perdió el sueño de una caja la fama la fama perdió la semana que la Alemania se llega a Ciber una semana que viajamos el sueño de la Guardia y estar al día se me ha dimos ¿verdad? me acuerdo que hay muchas cosas y comprábamos nosotros de verdad que hemos elegido el mejor sitio subiendo la calcita Y eso, pues, un abandono casi una vez. ay es super fácil si queréis, no me voy a dedicar tengo dos besitos ¿que paga por este jersey? es rr llevamos al campamento si, presentaremos vaciliando mira la Javi aquí por aquí por el piso vamos allá hay una cualita de cuello pelo de Esther que le pasa al sol que le pasa al sol? cuidado vamos ¿cuántas vas en Córdoba? 19 no no nunca he visto ¿que no has visto nunca pasión de nata? no, de verdad locura no 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 y me tiro el agua mira ahí con tres horas, bueno tres horas yo he dormido una hora yo ninguna y hacer relaciones, ¿sabes el cuñado que hay eso? esto no es de su madre dale, pierre la ojo pierre, pierre, pierre y si a vos, mi cuantos amigos piéntalo, una cara pierre, 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 pierre pierre, 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 pierre pierre, pierre, pierre y va a ser grito piensaba, aquí era más grande y nos vamos a levantar en plan malísimo oye, el puerto de baño es enorme dejan aquí mensaje ¡Oh! simpática y toda la... Hay sangría. Pero la disputa es que no tiene relieve. Ya por eso, pero a esto es igual. Parece que tiene relieve, pero en realidad son las que lo dejo. Mi mamá dice que quiero. Me muero. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Yo si fuera de aquí seguramente me habrían pagado en frente de nosotros podemos ver el pibonero Don Enrique en frente de nosotros podemos ver el pibonero Don Enrique Wow. ¿Qué es el asesino? ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¡Qué asesino! ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué asesino! Oye, esto lo estoy agarrando pero está fuera de la mesa. Dios, acaban de tragar. ¿En la foto era así? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!